bueno amigos este seguimos aquí los alabores de cerca de 503 ajá y no nos puede mostrar las habilidades de su bestia que podía hacer pues mira este primeramente este caballo el muerde mucho un poquito para atrás ahí el muerde el tira mordida pero no es derradura tampoco porque el solo lo tengo en las yardas lo mantengo y fue hasta ahora que lo he traído a hacer una carrera y tira muchas mordidas yo lo he traído de marrón pero mira no le digo por donde mira entonces van a hacer oiga melolo de donde trae esa bestia usted ay yo esta bestia la traigo desde brasil haga un poquito para atrás de ahí desde brasil mire pero el primer lugar llevamos un churrito cree que lo va a ganar yo digo que si con esfuerzo con mi corcel y lleva dos competidores más pero yo digo que bueno este es cuarto de milla si es cuarto de milla yo te he sacado hasta 200 kilómetros por hora lo he logrado sacar a este es bastante veloz pereje pues este haga lo que baile tenga no es que pereje que parejo se necesitan varitas mágicas pero aquí me la tenía haga lo que baile si quiere ver las agilidades que el mantiene si a ver el baile es todo el le hace un mix haganlo un poquito más atrás para que lo agarre bien la cámara entonces que más puede hacer el suyo él puede hacer muchas cosas se puede hacer el muerto un fuerte aplauso aquí vaya que más puede hacer o sea usted saque todas las habilidades de su animal aquí ahorita bueno mire él también este primero se separa en dos patas no más si en una sola pata ya a ver ya vio si jajaja no es por lo débil no le he dado de comer casi ajá lo ha tenido solo en el rillo dijo las piedras si no pero en la caspera acuerde que venimos al cuarto de milla y yo tengo aproximadamente 6 horas de estar esperando el nombre de su corcel se llama jalisco jalisco bien mexicano verdad si jalisco el barcileno ya se llama jalisco jajaja bueno él es bien picoso bien rígido entonces algo más que te vamos a ver de un animalito ahí bueno que le digo quiere que lo lleve donde están las yeguas a ver como le hace llévelo pues vamos a llegar donde están las yeguas con ustedes pocas pulgas jajaja jajaja cosas serias que puede hacer usted puede hacer muchas cosas como por ejemplo baila en una pata jajaja jajaja en una pata no en una tojo jajaja es algo sonso pero que se quede burro jajaja 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 no espere jajaja y hasta brei baila a ver jajaja jajaja ajajaja jajajaja jajaja yo tengo una duda cual es el premio aquí un churrito un churrito y va a ganar el mejor vaya a jacarón mira aquí la traemos a corte así que no hace nada usted viera que me ha costado hasta para traerla si una yegua aragana estoy pensando a ver si como nos va aquí porque no le gusta ni caminar hay posibilidades hay posibilidades de que ganan el churrito ustedes yo digo que si pero aquí por mi animalito no se esta yegua ola alzada que la mantiene en los corrales esta muy gorda esta yegua es que es la cebra veloz hasta pelicula tiene entonces tiene posibilidades de ganar si tenemos posibilidades de ganar bueno en sus marcas hey en sus marcas espere señor que este me estaba engañando a mi potrillo este caballo es caro cométela pues vaya de a donde van a salir de a donde van a salir y luego para abajo va entonces ya listos esta listo ya agarro esta listo ya agarro esto es los ultimos ajustes es que se agarran a patadas entre ellos verdad también si ah pues no eso si es cierto pero hasta donde va a ser el lazo hasta el lazo y van a regresar va a ser una carrera de van a ir y van a regresar listos a regreso yo lo voy a traer al brae o el mismo van a perder tiempo el mismo ese no lo va a aguantar o me lo van a traer a ahorita no lo van a traer mira pero este es que es peruano hasta allá donde están las piedras aquellas van a llegar les aviso les aviso 3 calentando caballos calentando caballos he dicho no que pasa ya para adelante la robo tu potro esta muy adelante que regrese calentando caballos ya ya vaya en sus marcas listos no a veces me van a matar mis caballos bien ya me van a matar a mis caballos ya ya ahorita si va pues vaya a la cuenta de 3 vamos dos ya 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 1, 2, 3, ya, ya no pasa. Nomás se pongan en línea aquí ellos también. Por siempre. Tengo joyas técnicas con hermillo. Tengo joyas técnicas con hermillo. Tengo joyas técnicas con hermillo. ¿Y entonces? Espérenlo, ahorita la mamera. ¿A qué le gusta aquí a los bruscos? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. 3, 2, 1. Ya. Ya. Vémino, vémino. Vémino. A las piedras, ¿eh? No, Lazo dijo, Lazo dijo. A las piedras les dije después, regrésense. Regrésense. No, sí dijo Lazo. No, aquí quedó grabado donde les dije que a las piedras íbamos a llegar. No, pero te habíamos preguntado a nosotros. Hasta Lazo, ¿ví? No, es que no pusieron atención. A las piedras les dije de nuevo. ¿Debo la de regreso? Sí. Sí. A España, déjale. ¿Vas a cambiar, garrobo? Papá. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Es que este caballo que está yo, este señor, solo este... Vaya, ahora sí ya sin perder tiempo, ¿verdad? Tres, 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 dos, 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 dos y medio. ¡Ya! 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 Yo creo que ni para los tigres. ¿Qué pasó, garrobo? Un huiste. Un huiste. Un huiste. ¿Aquí le cuesta de un caballo? Quiero ver. Bueno amigos, hemos llegado al final. ¿Quién ganó a parar? ¿Otro? Ellos llegaron más lejos. Ah, pero dijeron que era hasta aquí. Es que era un cuarto de milla. Era un cuarto de milla. No, pero era hasta aquí. El cuarto de milla es el más veloz. Sí. Bueno, ganaron todos. Entonces, hasta la próxima. Mi caballo fracasó. ¿Fracasó? ¿Qué pasó con su cartel? ¿Que no era mejor que el millo? Me dejó a milla, le chingado, cabajado. Gracias. 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 Gracias.